Mejor dejamos el texto para otro momento, ¿no? Ya tenemos nuestra botella de P opaca. Ahora tenemos que conseguir que sea transparente. Aquí tenemos una muestra de materiales. La diferencia entre ellos está en parámetros como el índice de reflación, si se comporta como material sólido o, por el contrario, como una sola cara, los niveles de reflexión, etc. Nosotros vamos a configurar el material de manera que su índice de reflación sea 1,57, tenga una reflexión mediana y el brillo alto. Además, necesitamos un poco de desenfoque que se consigue disminuyendo el brillo de la transparencia. En lugar de ponerle paredes sólidas, activaremos la casilla de paredes simples. De lo contrario, conseguiremos que parezca un mame truque de cristal. Ahora vamos con los detalles. La etiqueta, el relieve del logo y la fecha de caducidad. Para la etiqueta, creamos un cilindro de radio ligeramente superior al de la botella. Las tapas nos estorban, así que lo convertimos en una malla poligonal editable y se la borramos. Este es el mapa que vamos a poner en el canal difuso. Si lo aplicamos tal cual, las zonas transparentes se verán opacas. Tenemos que añadirle un mapa de opacidad que se consigue editando la otra imagen. Su funcionamiento es similar al del mapa de relieve. Lo que está en blanco se ve transparente y lo que está negro, opaco. Tanto el logo como la fecha de caducidad, lo vamos a hacer duplicando el material y aplicándoselo a los polígonos donde vayamos a situarlo. Pero con ligeros cambios. El logo con un mapa de relieve. Y la fecha con un mapa de opacidad. Ya solo nos falta el tapón. Que lo haremos como el del cartón de leche y como material usaremos un plástico rojo. ¿Qué te parece, Barlón Escarlata? Maldita libérula. Pero tiene razón. No nos estresemos. Para crear el agua podemos o duplicar la botella ligeramente más pequeña, sin el modificador carcasa, eso sí, borrarle la parte de arriba y usar el modificador cap holes para tapar el agujero que se nos queda, o bien crear un booleano. Un booleano es un objeto que nace de la operación entre el objeto A, la botella, y el objeto B, un cilindro cualquiera. En este caso tenemos que elegir el modo intersección. Para hacerlo más realista, un apunte. La tensión superficial del agua hace que ésta se adhiera a las paredes, por eso vamos a mover los vértices exteriores de la superficie y levantarlo un poquito. Como es agua, tendremos que darle un índice de refracción de 1,33. ¿Qué tal ahora, cascarrabia? Gracias. 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 Gracias.